El horario de verano 2020 iniciará el próximo fin de semana del domingo 5 de abril al 25 de octubre. Salimos a preguntarle a la gente si recordaba dicho cambio, y es que en estos días el COVID-19 ha acaparado la atención de la mayoría de la gente. Sí, no, no, no tengo ni idea. Oiga, ¿y a usted qué horario le gusta más? ¿Le gusta el de invierno o el que viene? El anterior, el horario anterior. Pues por la costumbre que yo tenía siempre, por mi horario. Sí, ya lo tenía presente. ¿Y se acuerda qué vamos a hacer? ¿Si atrasar o adelantar? Eso sí, no, siempre me confundo, si atraso o adelanto, creo que adelantar, no sé. La medida tiene como objetivo aprovechar la luz natural del día para reducir el uso de energía eléctrica en las actividades cotidianas. Sí, sí, ahorramos un poco de luz. Sí, sí me gusta hacer algo también. Yo te voy uno acostumbrando. Yo en mi caso sí procuro en cualquier horario ahorrar lo más que se pueda. ¿Y el calorcito qué tal? Insoportable. Mientras tanto, otros ven otros cambios como el de humor. Yo estoy en contra de ese horario de verano, ¿por qué? Porque altera el horario habitual y biológico de cada persona, pero yo he notado que cuando cambian el horario de verano la gente es más agresiva, se ponen más, bueno, porque se levantan más temprano, les roban una hora de sueño, etcétera, etcétera. No olvide que la noche del sábado 4 de abril, antes de ir a dormir, debe adelantar su reloj una hora para despertar con el nuevo horario de verano. En casa y salir solo es, si es indispensable.